La afluencia de visitantes ha sido máxima durante todo el fin de semana en la sierra de Cádiz. Las nieves han traído también el beneficio a todo el sector hostelero. Hasta cinco carreteras llegaron a cortarse, pero el sol y sobre todo las brigadas de peones camineros de la Diputación trabajaron intensamente para que regresara la normalidad. La diputada provincial, responsable del Área de Desarrollo, Innovación y Cooperación Local, Encarnación Niño, estuvo atenta todo el fin de semana supervisando las labores de la retirada de nieve de la red de carreteras que depende de la institución provincial. Pero para lo que venimos aquí, precisamente, es para poner en conocimiento de todas las personas que pueden estar viendo o oyendo esta noticia, pues a un grupo de personas, trabajadores de Diputación, que muchas veces son desconocidos y que realmente son desconocidos porque normalizan situaciones muy complicadas en tiempos récord. Y eso significa que, afortunadamente, evitan que surjan cualquier tipo de problema de accidente o de problemas para los ciudadanos dramáticos en un momento dado. A primera hora de la mañana, según la Guardia Civil, aún permanecía cortada la CEA 9104, que enlaza Grazalema con Zahara de la Sierra, a través del puerto de las Palomas. Una de las vías, por cierto, que mejores paisajes ofrece. Indiscutiblemente, el equipo de Diputación fue el primero que abrió vía para Grazalema y a partir de ahí ya nos pusimos con las de Alcalá del Valle y con una que transcurre de Cetení a la provincia de Málaga y la de la Torre a Cetení, que era la más polémica porque ahí ya era hielo desde el primer momento. El peligro ahora son las heladas, por lo que se recomienda prudencia en la conducción matinal. El Ayuntamiento de Grazalema agotó sus existencias de sal. Se han esparcido por las calles de la localidad en torno a 800 kilos de sal. Era el acopio que teníamos, no pensábamos que fuésemos a utilizarla toda. Y bueno, hemos tenido que hacer un nuevo acopio y faltan algunas zonas todavía por limpiar, pero prácticamente todas las calles esenciales o de mayor tráfico, todo está limpio ya, por suerte. La nevada fue espectacular y acarició incluso el municipio de Arcos, pero en Grazalema fue muy intensa dejando aislada a la población, eso sí, proporcionando bellos paisajes a todo aquel que la pudo visitar.